Mire, efectivamente el Gobierno de España ha asumido el compromiso pendiente de elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico. Un compromiso que había adquirido el Gobierno anterior fruto de un acuerdo en conferencia de presidentes, es decir, la conciencia que hay en este país de la necesidad de abordar políticas públicas frente a la despoblación y frente al envejecimiento. Y políticas públicas desde la colaboración entre todas las administraciones, Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, y sin duda también la Unión Europea. En ese compromiso estamos trabajando efectivamente en la elaboración de una estrategia nacional que nuestra voluntad es que sea fruto del acuerdo y de la colaboración de estos trabajos que estamos realizando en estos meses y presentarla en la primavera del 2019. Yo no sé si tiene que hacer más, sino que tiene que hacer. No, digo, tiene que hacer, todos tenemos que hacer. La realidad demográfica afecta fundamentalmente a algunos países de la Unión Europea, pero también compromete el propio futuro de la Unión Europea en las próximas décadas. Entonces, las políticas comunitarias, los fondos comunitarios, los recursos comunitarios, también deben utilizarse para hacer frente sin duda a la despoblación. Yo suelo decir que el envejecimiento es una especie de rejuvenecimiento, porque el hecho de que cada vez más personas vivan más años y en condiciones cada vez mejores es una conquista social, no es un problema, como decía la alcaldesa, es ante todo una oportunidad. Y aquí vamos a tratar esa oportunidad desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del trabajo de los senior, que tienen en España niveles muy reducidos en comparación con otros países de nuestro entorno socioeconómico, pero que constituyen una fuerza potencial de trabajo para el futuro importante, teniendo en cuenta que la demografía va a deparar una entrada por la base del mercado laboral de jóvenes cada vez más pequeña, de tal forma que las empresas no tendrán más remedio que recurrir a más trabajadores senior para mantener los niveles de productividad. Y abordaremos el tema también desde la perspectiva del consumo. Es decir, los senior también son importantes elementos para el desarrollo de actividades en el sector inmobiliario, en el sector del turismo, en el sector de las nuevas tecnologías, en el sector de las finanzas. Esa doble perspectiva es la que nos va a ocupar.